Los habitantes de la urbanización Terrazas del Puerto dicen no aguantar más. Desde hace seis años vienen enfrentando problemáticas que hoy los tienen preocupados. Una de las dificultades que presentan es el riesgo constante que viven quienes habitan las torres 15 y 16, las cuales están a punto de caer. El terreno cede constantemente y con las lluvias empeora. Las torres 15 y 16 están en alto riesgo, como pueden ver en las fotos, se está deslizando cada día más y más. Y la problemática es que sigan identidades, pero no dan solución ninguna porque siempre dicen que nosotros somos un privado, que nosotros somos de la nación y ahí nos tienen con la papa caliente de aquí para allá y de allá para acá. Por otra parte, desde hace más de nueve días no cuentan con el servicio de agua potable. señalan que hay adultos mayores y menores de edad afectados y que esa problemática se viene presentando desde hace años. Hoy nueve días sin agua, mire, vea esto. O sea, el agua es muy necesaria. Hay niños, hay jóvenes, hay gente de la tercera edad. Pero nos llega el residuo bien caro del agua, pero no nos funciona nada sobre el agua. Entonces, queremos colocar esta demanda, esta queja a los medios, porque mire que Terraza del Puerto no nos miran con ojos de amor, sino con ojos de olvido. Le pedimos al presidente Petro, al alcalde Jonathan Vázquez, que por favor nos ayude. No tenemos agua, no tenemos, que eso es lo primordial que hay para los niños, para los jóvenes, para los, más que todo, para la tercera edad. Gente que está enferma, abuelos aquí en Terraza del Puerto y tenemos nueve días sin agua. Ayer, todo el día y hoy necesitamos que nos colaboren, que por favor nos vean. Sumado a todo esto, tras las fuertes lluvias de las últimas horas, su vía principal, la que permite el acceso a la urbanización, colapsó. Señalan que el constante arrojo de basuras obstruye el sistema de alcantarillado, haciendo que se presenten estas inundaciones. Dicen no aguantar más y hacen el llamado de auxilio a los entes competentes para que presten atención a estas problemáticas. Ahora, para acabar de completar, tenemos la problemática en la vía Centenario, al lado de la chatarrería del 9 de abril. Como pueden ver los videos, eso se inunda terrible donde no hay paso, ¿sí? Se colapsa porque la tubería que le colocaron, lo de infraestructura, es muy pequeña para la cantidad de agua que recoge. Fuera de eso, pues tenemos los habitantes de calle que también nos ayudan a tirar basura y eso pues también nos complica la situación. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? Pues ahí ya sí es la administración y infraestructura que debe poner como atención. Ellos esperan que los entes competentes tomen acciones antes que se registre una tragedia en este sector de la Comuna 7 de la ciudad.